9 y 41 de la mañana, seguimos en desayunos informales y viajamos hacia una serie de crímenes de principios de los 90. Sí, es un viaje absoluto porque te lleva, cuando lo escuchaste, te lleva a volver el tiempo atrás y a situarte en un Montevideo completamente distinto al de hoy. Estamos hablando del podcast Frente al Asesino, el primer podcast oficial de Spotify que se produce en Uruguay, que ya está listo para escuchar sus 10 capítulos, pueden entrar, termina esta nota, entren a Spotify y van a ver de lo que le estamos hablando. Se trata del caso de Pablo Goncalves, la historia de Pablo Goncalves y los asesinatos de tres mujeres de la zona de Carrasco, Ana Luisa Miller, Andrea Castro y María Victoria Williams. El contenido surge de una investigación que hicieron quienes lo produjeron durante más de dos años, pero para saber un poco más acerca de este tema ya reservimos en desayunos informales al actor César Troncoso, que además es la voz del podcast, y al abogado Juan Manuel González Rossi, además es asesor legal del equipo de producción. Bienvenidos, muchas gracias. Buenos días. Por estar acá con nosotros. Buenos días. El podcast termina con una explicación de por qué decidieron hacer esta investigación y por qué lo hicieron, que tiene como tres motivos, me gustaría que nos contaran. ¿Qué lo llevó a hacer esto? Dale vos. Bueno, a ver, un poco, una corrección ahí apenas, una precisión en la presentación. Yo no soy exactamente el asesor legal de la producción, sino que hay un asesor legal concreto, que es el doctor Matías Jackson, en temas de producción. Yo soy el asesor en derecho penal, porque un poco desde la producción ejecutiva se entendió, desde el momento uno, que para abordar este caso se precisaba de ciertos lineamientos en materia penal para comprender el caso. A ver, se entiende que el expediente judicial acá es una pieza clave para entender el caso y para entender el expediente judicial hay que tener ciertos lineamientos. Por eso un poco ahí la precisión de mi rol acá. O sea que los periodistas revisaban el expediente judicial con la mirada de un penalista al lado. Exactamente. Para entender qué era exactamente lo que estaba ocurriendo en el devenir de las miles de hojas que tiene el expediente. Exactamente, exactamente. El expediente judicial tiene un montón de frases, por ejemplo, que son casi como rituales propios de la jerga judicial y que si no tienes una explicación atrás es difícil de entender. Algunas de esas están puntualmente explicadas en el podcast. Además hay una decisión narrativa, si se quiere, de ir construyendo el relato, más o menos como avanza la investigación y por lo tanto como avanza la causa penal, que eso también ayuda a generar cierto suspenso, más allá de que es una historia que todos conocemos, pero los detalles de cómo se fue construyendo todo eso seguro que no los tenemos frescos y eso le da el suspenso y lo vuelve interesante. Exactamente. El hilo que se sigue es el del expediente. Es cronológico. Quiero volver entonces al inicio, al porqué de contar esta historia, una historia, como decía Nico, conocemos todos, pero que está narrada al detalle desde el inicio hasta el final con el procesamiento de Don Calves. Bien. A ver, acá me meto un poquito en un terreno que no es exactamente mío porque no es mía la elección, pero sí, evidentemente lo conozco, los motivos de la decisión y de la elección de este caso. Tiene que ver con que es un caso emblemático, paradigmático, que fue muy fuerte, que removió muchísimo y que una vez definida la idea de hacer un podcast del género True Crime, el caso que tenía, que reunía las características para hacerlo y para cumplir con las expectativas era indiscutiblemente este. Se entendió que se podía abordar desde muchos puntos de vista, se entendió que el caso tenía muchas aristas muy delicadas y bueno, que por toda esa complejidad se podía transitar una línea que fuera al mismo tiempo reveladora y no repitiera todo lo que ya está, que fuera también respetuosa de la situación de las familias de las víctimas, por ejemplo, que no venga acá a revivir el juicio ni a rejuzgar, sino a contar lo que se vivió. Son un montón de cosas que llevaron a la elección del caso. Y César, ¿vos cómo llegás a este proyecto? Me imagino que para vos también debe haber sido muy inmovilizador ser la voz que narra y de alguna manera te compenetrás también con toda la historia desde un nivel muy profundo, ¿no? Sí, cuando yo llegué al proyecto, yo no llego desde el principio, en el principio estaban trabajando ellos, estaban trabajando Felipe Fernández y Federica Bordaberri, que son los dos periodistas investigadores del podcast, conjunto con la Parla Media, con la gente de la Parla Media. Yo llego ya cuando la investigación está realizada y cuando se preparan para... Se te invitan. Claro, se preparan para grabarlo al podcast, ¿no? Entonces llego en ese momento. Al principio yo pensé también, digo, ¿será conveniente que yo ponga la voz a un proyecto de estas características? Pero después charlando con ellos y leyendo los materiales, ¿no? Leyendo los capítulos, me di cuenta de que primero que construyen una época, ¿no? El podcast no es simplemente el seguimiento de un caso policial, sino que pinta una época, pinta aquellos años 90 a la perfección. Y además lo hace con mucho respeto, ¿no? A mí me preocupaba un poco eso, ¿no? De cómo se trabaja esto de vuelta, ¿no? Porque hay familias involucradas, porque hay que ser muy delicado y muy sutil. Porque cambió el lenguaje, si... Porque cambió el lenguaje. Porque cambió el lenguaje. Pero también es cierto que este podcast, de algún modo, en estos tiempos que corren, ¿no? Cuando... Porque estos, o sea, pueden ser tipificados, supongo, como femicidios los casos de este podcast. Entonces, me parecía que valía la pena hacer ese retrato y traerlo a estos tiempos. Entonces, todo eso que te cuento me dio confianza, como para decir, puedo ser el narrador. Y para la hora de enfrentarte a un nuevo formato, porque, digamos, esta empieza a ser como otra de tus vidas, ¿no? O sea, como actor de teatro, actor de cine, televisión, y ahora, bueno, es una cosa nueva que aparece, que también tiene características distintas. Yo me imagino, vos locuciones has hecho muchas, pero esta es una locución particular, porque hay que sostenerla mucho más tiempo, implica un histrionismo más, encontrar un tono, pero sostenerlo, no hay tanta variación, y sostenerlo durante muchas horas. Eso, ¿cómo fue para vos como actor? No fue muy dramático, me parece, en ese sentido, ¿no? En el sentido de, me parece que cualquier actor, en principio, está en condiciones de narrar. Quiero decir, una de las tareas que como actor podés tener es esa, ¿no? Es ser un narrador. Es una interpretación también. Es una interpretación, claro. Es una interpretación, de pronto, con menos herramientas de las que podrías usar en una sala teatral o en una película, pero está. Como formato es un retorno o una puerta abierta al retorno del radioteatro. De algún modo, ¿no? Que Uruguay fue tan importante en una época y está perimido, pero parece volver, de alguna manera. Exacto. A mí me da la sensación de que el podcast es eso, ¿no? Es un camino que recupera algunas cosas del pasado, ¿no? Es como lo último que llegó, pero en realidad se vincula con un pasado remoto y nada, y acompaña de algún modo a la radio, ¿no? O sea, no compite con la radio, sino que la acompaña, porque estos desarrollos que tiene un podcast de estas características, 20 minutos por 10 capítulos, no podrían desarrollarse en un... No podrías maratonear porque no hay radio que lo soporte. Además, en este caso tiene el condimento, por ponerle un nombre, de testimonios, de personas que estuvieron en ese momento involucradas, los audios de las coberturas de la época. Es completo en el sentido, no es solamente un relato de lo que pasó, sino una cosa mucho más profunda, ¿no? El trabajo, el trabajo periodístico de investigación y de recopilación de datos. Evidentemente, el trabajo de recopilación que hicieron principalmente Federica y Felipe fue muy, muy, muy profundo. Muy profundo y con el... De vuelta, con el expediente judicial como eje. Y por lo que implica el caso, y eso un poco también está dicho, no todo el trabajo de investigación está explícitamente en el producto final, ¿no? Por razones obvias. Lo dicen explícitamente que hay personas que van a negar en público que mantuvieron esas conversaciones. Lo dice el propio César. Ahora... No, perdón. Y hay algún material inédito también. Hay algunos audios que se escuchan, creo que por primera vez. Y hay muchísima información y mucho archivo que evidentemente no forma parte de esto por diferentes razones, ¿no? El expediente judicial, además de folios, contiene grabaciones, contiene reconstrucciones, etcétera, etcétera. Y por diferentes razones, eso se fue... Se dejó afuera, se recortó, ¿no? Sí, inevitablemente. Pasa siempre en todo producto periodístico. Pero te quería preguntar, como penalista, repasar el expediente, ¿qué sensación te dejó? Es decir, ¿la justicia cómo estuvo? ¿Qué dice el expediente? ¿Y qué análisis se puede hacer hoy desde un punto de vista de un abogado penalista? ¿Actuó bien la justicia? Te agradezco la pregunta, Leo, que es muy buena. Personalmente, creo que todos tenemos, todos los que participamos acá, tenemos alguna conexión con el caso, podemos llamarle orgánica o directa. A mí particularmente me pasó como estudiante de derecho penal primero, que este caso lo tuve como un caso de referencia para estudiar algunos temas del derecho penal, y luego como docente de derecho penal, lo mismo, lo utilizamos para explicar algunos puntos. Leyendo el expediente uno se da cuenta que en el momento que no fue un caso más, evidentemente no fue un caso más. Uno ve ahí, por ejemplo, la calidad con la que está hecha la acusación fiscal, la calidad con la que están hechas las sentencias de condena, el trabajo de la defensa, que también es terrible, es un asunto, evidentemente, que no es que llegó para quedarse, pero que en el momento se sabía que era un asunto que iba a ser, que eran sentencias y que eran escritos judiciales que iban a perdurar, que iban a ser leídos mucho tiempo después. ¿Y que los que actuaron estuvieron por lo que sí es a la altura de las circunstancias entonces? Sí, totalmente. Personalmente... ¿En los operadores judiciales? ¿En la policía? En los operadores judiciales, que es de lo que yo puedo hablar con cierta propiedad, totalmente, e incluso hay gente de mucho nivel, como por ejemplo Ofelia Gressy, que fue una gran docente de Derecho Penal, con una acusación muy detallada y muy fina. Eso es de lo que yo puedo hablar. Una parte de la pregunta que decía Leo es ¿qué te parece si la justicia actuó bien o mal? Y ese creo que es uno de las decisiones que están implícitas desde el día uno en este podcast. Es decir, no vengamos acá ni a rejuzgar, ni a hacer nuestro propio juicio de qué nos parece. Pero porque es un enfoque, no es que esté mal, ¿no? Te preguntaba por el accionar de la policía, que es verdad, no es tu metier directamente, pero bueno, como abogado penalista y viendo también los insumos que tenía la justicia en ese momento para tomar las decisiones, ¿cómo viste ese accionar? Bien, así como César decía que en esa investigación se encuentran ideas, frases que son hijas de su tiempo, y que por ahí se encuentran, por ejemplo, referencias a culpabilizaciones de las víctimas, por ejemplo, naturalizadas, no es que hoy no las haya naturalizadas. No, pero el caso de Andrea Castro, por ejemplo, cuando está relatado, muestra tal cual cómo se juzgaba permanentemente a una mujer solamente por lo que hacía, cómo se vestía, con quién estaba, en fin, bien de esa época. Exacto, el paralelismo que busco trazar. Entonces, es decir, así como en ese tema se encuentran ese tipo de cosas, en el tema investigación policial se encuentran cosas también hijas de su tiempo con otro código, con otro rol de la policía, con otras facultades, ¿no? Y sí, evidentemente, con procedimientos que hoy no se podrían hacer. Y César, ¿qué te generó a vos volver a conectar con esta historia? Yo tenía cinco años, voy por el capítulo número nueve, y la verdad que me conmueve, me vuelve a sorprender la historia, me sorprende mucho, y en tu caso personal, que no sé cuántos años tenés, pero calculo que andarías ahí, tal vez con la edad de las víctimas, también en tu juventud o en tu adolescencia, conectar con esto, ¿qué te generó? Me resultó interesante, porque uno llega a estos lugares viniendo, quiero decir, todos traemos un pasado, y el país también. Entonces, este caso, este caso es justamente una de las cosas que hace, es conectar con aquel pasado, conectar con aquel tiempo, y me parece que permite entender algunas de las cosas que pasan ahora, o sea, lo que decía yo, todos los temas vinculados a la violencia de género no nacen de abajo de una piedra, salen justamente de estos manejos, de estas consideraciones que vos decías, hacia el caso de la chica Andrea. Me parece, nada, te trae el pasado, te lo pone muy cerca tuyo, pero además, con, nada, con esa cosa de, bueno, bien vale la pena traer esto, bien vale la pena volver a descubrir estas historias que al fin y al cabo son marcantes para nuestra idiosincrasia y para nuestro modo de vivir. Y es una cosa muy rara también, además, porque está, todo este caso se vincula con un sector de la sociedad con el que habitualmente no pasan estas cosas, entonces eso también resulta muy marcante. Muy bien, César Los Trancosos, Juan Manuel González Rossi, muchísimas gracias por haber venido, por contarnos esto, y a todos invitamos a escuchar el podcast, que ojalá tenga otras derivaciones, más allá de este caso concreto, como decía Leo recién, la vuelta al radioteatro, de alguna manera, capaz que este es un buen paso. Se lo llena Netflix también, decíamos al principio del programa. Es otro soporte para la investigación periodística también, la tiene mucho el proyecto. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, invitamos a que se escuche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Bueno, nosotros nos tenemos...